bueno y tenemos aquí lo que es este dispositivo al cual vamos a poderlo recuperar de una manera muy fácil y muy sencilla en este vídeo tutorial y vamos a utilizar lo que es un método nuevo método actualizado para poder recuperar nuestro dispositivo tenemos que estar conectado a una red de wi-fi para poder hacer este proceso también en este vídeo vamos a utilizar lo que es una herramienta para recuperar nuestro dispositivo y como pueden ver nuestro dispositivo cuenta con un bloqueo de pantalla y también por último la cuenta de gmail dada lo que vamos a hacer en este vídeo tutorial vamos a bajarle el binario a nuestro dispositivo ya que este dispositivo cuenta con un binario muy alto para saber qué binario tiene nuestro dispositivo vamos a apagarlo presionando botón de encendido y botón de volumen abajo al mismo tiempo esperamos que apague y luego vamos a introducir lo que es el cable usb y volumen arriba y volumen abajo presionamos los dos botones y introducimos el cable luego seleccionamos volumen arriba y luego aquí vamos a mirar lo que es nuestro binario de nuestro dispositivo aquí nos dice que es binario 10 como otra que aparece binario bien aquí ya dice de bien en algunos puede que te salga te salga la letra a es binario 10 también aquí está ese 10 a 10 y por último acá al principio está de 10 que significa binario 10 como vamos a poder recuperar nuestro dispositivo pues bueno vamos a hacer lo siguiente vamos a irnos aquí al navegador vamos a bajarle la versión a nuestro dispositivo y vamos a escribir a escribir de ahí bisel así como aparece en pantalla de bisel y te va a salir de esta opción que dice android tv vamos a seleccionar android tv luego nos va a salir lo que son estas entradas vamos a seleccionar estas entradas y vamos y vamos a entrar en la entrada que dice a pps de bisel es la entrada que vamos a entrar esta que aparece aquí a pps de bisel vamos a seleccionar la y luego vamos a bajar y vamos a buscar la opción de software y va a aparecer software aquí parece software samsung vamos a seleccionarlo y nos llevaría directamente lo que es a este apartado aquí vamos a escribir nuestro modelo este es un a 71 a 7 15 a 7 15 efe está seleccionamos nuestro modelo luego vamos a bajar y vamos a seleccionar nuestro país vamos a seleccionar nuestro país vamos a seleccionar lo que es nuestro binario el que aparece binario a es el binario 10 binario 8 binario 6 como el de nosotros binario 10 que significa a entonces vamos a seleccionar el último binario que sería la última actualización el 6 del mes del primero de mes 6 del 2023 es a la que vamos a seleccionar vamos a seleccionar ese binario ahora que nos van a salir varias opciones de descarga aquí vamos a seleccionar la segunda que es una descarga directa también poder pueden seleccionar la primera que es la descarga pero te va a pedir lo que es una membresía vamos a seleccionar la segunda que te va a descargar directamente vamos a esperar inicia le vamos a dar aquí ahora dice descarga le damos clic aquí descarga y como pueden ver aquí nos envió esa descarga así como depende de su internet base de la velocidad aquí me dice que en 10 o 11 minutos va a estar la descarga por completo la de el software está pesando 5.5 gb casi 6 gb en 9 8 minutos ya estaría descargado por completo no es mucho tiempo bueno cuando descarguemos el software vamos a necesitar también esta herramienta y también vamos a utilizar lo que es el odin aquí vamos a descargar también lo que es el odin como habíamos dicho el odin y el programa y también en la página oficial vamos a descargar lo que es el programa todo está aquí el software el odin el programa lo descargamos antes de ejecutar lo que es ese programa tenemos que irnos lo que es a nuestro sistema operativo que nos vamos lo que es a nuestro antivirus le damos aquí donde está el escudo y luego vamos a bajar le damos en administrar la configuración y vamos a desactivar la primera opción que hice protección en tiempo real desactivamos eso luego si ejecutamos lo que es el odin luego de haber ejecutado el de haber actualizado el software bajado a la versión y ejecutamos lo que es el programa esto es para que no se bloquee nuestro dispositivo este para que el antivirus no se bloquee no te bloquee los programas luego bueno primero que todo vamos a ejecutar lo que es el odin para bajarle lo que es la versión a nuestro dispositivo ejecutamos el odin ahora vamos a ejecutar vamos a seleccionar lo que es el archivo primero sería el BL, AP, CP y CSS vamos a seleccionar el primer archivo bueno lo último sería el AP hemos instalado todos los archivos como lo habíamos dicho tenemos que colocar en modo de descarga nuestro dispositivo en modo download apagando el dispositivo introduciendo el cable USB con los botones presionando volumen arriba y volumen abajo al mismo tiempo luego le damos con volumen arriba y estamos aquí en modo de descarga eso lo explicamos al inicio del video luego de haber hecho todo esto entonces lo que vamos a darle aquí en Start vamos a darle en Start para que cargue todo el sistema operativo de nuestro dispositivo y así podamos bajar la versión de Android bueno la versión más antigua vamos a esperar esto suele demorar de 3 a 10 minutos digámoslo así pues puede que demore menos de 5 recomendación siempre tener lo que es el dispositivo cargado más del 50% para no tener complicaciones bueno ya aquí está en las últimas para poder actualizar nuestro dispositivo ahora nuestro dispositivo aquí se reiniciaría quedando la actualización anterior pueden ver el reset ya aquí vamos a esperar unos segundos hasta que nuestro dispositivo se reinicie por completo y ya vamos a utilizar ahora la siguiente herramienta podemos cerrarlo ya podemos ejecutar esta sería la siguiente herramienta que vamos a utilizar en este video tutorial para poder recuperar por completo nuestro dispositivo bueno como pueden ver este herramienta que vamos a utilizar ya para el paso final ahora vamos a esperar que nos lleve lo que es a inicio bueno ya aquí ya está iniciando nuestro dispositivo ahora lo que tenemos que hacer es nuevamente conectarnos lo que es a la red de wifi vamos a conectarnos vamos a darle aquí para que aparezca nuestro dispositivo conectado bueno bueno ya no nos conectamos a la red de wifi nos vamos a llamar de emergencia escribimos aterisco numeral 0 aterisco numeral listo luego de haber hecho eso entonces vamos a probar lo que es la herramienta y nos salen cuatro soluciones vamos a ir seleccionando una por una le damos la primera le decimos que si estamos conectados a la red de wifi y que si tenemos lo que es el el adb activado vamos a esperar y aquí salió dones ahora seleccionamos la segunda opción vamos a esperar también le damos en aceptar tenemos que tener la pantalla activa para esperar un mensaje que nos llegue en la pantalla del dispositivo ahora vamos a utilizar la tercera opción le vamos a dar que si nuevamente le damos en aceptar esperamos vamos a esperar aquí sonó la pc si usted esté como sonó la pc eso quiere decir que el test point lo que digo la adb fue exitosa ahora que vamos a hacer si no te sonó entonces vas a probar esta opción que dice peris office test mode sería la cuarta opción pero como mes o no la pc entonces le vamos a dar a que dice reset trp adb que está en rojo y como pudieron ver le vamos a dar a quien permitir y le damos a dar en permitir acá nuevamente ahora lo que va a hacer es nuestro dispositivo se va a reiniciar aquí se reiniciaría solucionando lo que es la cuenta de google de nuestro dispositivo si nuestro vídeo tutorial fue exitoso entonces se nos habilitaría la opción de accesibilidad ya podemos desconectar el dispositivo se nos habilitaría accesibilidad no vamos a esperar que inicie e inicio vamos a esperar bueno aquí nos llevó directamente a inicio qué vamos a hacer como nosotros ya recuperamos nuestros dispositivos pero siempre nos quedan algunos errores y corregir esos errores no vamos a ajuste para poder corregir esos errores vamos a cerca del teléfono nos vamos aquí en restablecer le damos aquí bien restablecer todos los valores predeterminados le damos aquí en restablecer eliminamos todo para que nuestro dispositivo nos quede libre de algún error nos quede porque si lo dejamos así más adelante te va a salir que el dispositivo continúa fallando